Llegó tu hora y vienen a por ti a convertirte en un hombre de verdad Sus veinte años es una edad ideal para ponerte un casco y un fusil La patria llama a un casco de una mañana al fin de hoy de aquí Hoy por ti, mañana por mí, no es cuestión de tiempo Hoy por ti, mañana por mí, esto no es el fin Durante un tiempo el mundo se olvidó de ti Abandonado al silencio y al amor nunca quisiste ser Un soldado de verdad y con orgullo a su patria de servir Y cada día, igual que el anterior Llegó tu almohada mil recuerdos y una canción Hoy por ti, mañana por mí, solo es cuestión de tiempo Hoy por ti, mañana por mí, esto no es el fin Hoy por ti, mañana por mí, esto no es el fin Hoy por ti, mañana por mí, esto no es el fin Hoy por ti, mañana por mí, hoy por ti, mañana por mí, esto no es el fin